El debate de la economía con Jordi Benítez Bienvenidos al debate de la economía. El Banco Central Europeo ha rebajado los tipos de interés por primera vez en ocho años, tal como se había anunciado. ¿Cómo repercutirá esta medida en el bolsillo de los ciudadanos? Lo analizaremos a continuación con nuestros invitados de hoy. La rebaja de los tipos de interés ha sido el gran tema económico de la semana. En un plano más político tenemos pasado mañana a las elecciones europeas y hablaremos sobre su aspecto más económico. Por otra parte, esta semana hemos tenido nuevos datos de paro y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, ha publicado dos informes muy interesantes sobre la deuda pública de las comunidades autónomas y el gasto de las comunidades en estado de bienestar, sanidad, educación y protección social. Para hablar sobre todo ello tenemos hoy con nosotros a Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Bienvenido, Ángel. Hola, buenas. Y a Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de la consultora Free Market Corporative Intelligence. Bienvenido, Lorenzo. Muy buenas tardes. Oye, pues si os parece, empezamos por la cuestión de más actualidad, la bajada de los tipos de interés. Claro, aquí lo que se pregunta a la gente es en qué le va a afectar a su bolsillo. Claro, es una bajada pequeña, 25 puntos básicos. ¿Qué os parece? ¿Se notará mucho en el bolsillo de Ciudadanos? ¿No? Ángel, adelante, si quieres. A ver, no, de entrada se va a notar poco, pero bueno, por lo menos es una tregua y además seguramente es el inicio de otros recordes poco a poco. O sea que bueno, no será todo de repente, pero hay un cambio de ciclo que sí será muy positivo. Para la gente que tiene hipotecas, sobre todo, pero no solo ellos, ¿no? Lorenzo, ¿en dónde crees que se puede notar más y piensas que se va a notar? Vamos, yo creo que la bajada de tipos, yo no estoy muy seguro de que inicie un ciclo bajista porque el dato de inflación ha repuntado en mayo respecto a abril y el dato de inflación subyacente también. Entonces, ambos están todavía alejados del objetivo del 2%. Desde ese punto de vista, yo creo que el anuncio que ha hecho el Banco Central Europeo era un anuncio de alguna manera que se habían creado claramente expectativas en los mercados y que el retrasar la subida de tipos probablemente hubiera tenido efectos negativos. Ahora bien, vamos a ver lo que pasa en los próximos meses. La inflación está teniendo una resistencia a la baja después de haber hecho un recorrido muy intenso y vamos a ver si el Banco Central Europeo va a iniciar nuevos recortes o no. Yo ahí pondré un interrogante. Luego, respecto al impacto que tiene OVAT o puede tener la bajada de tipos, la bajada de tipos es muy pequeña, es todavía un 0,25. Te puede afectar marginalmente y muy marginalmente, indiscutiblemente a las hipotecas. Esto le viene bien a corto plazo, por supuesto, o de inmediato como un efecto expectativa a la bolsa, porque los mercados si no hubieran recortado tipos ahora probablemente como la esperaban hubieran tenido un ajuste a la baja, pero yo creo que todavía no se va a notar de una manera muy sensible en lo que es el bolsillo de los ciudadanos. Ángel, sobre esta cuestión, aunque ahora pasaremos a otra, pero efectivamente, claro, hay quien duda de si efectivamente va a seguir bajando los tipos de interés precisamente por eso, por cómo pueda comportarse la inflación. Sí, sí, o sea, si hay una incertidumbre, efectivamente hasta que no esté controlada en todo no bajarán mucho, pero yo dudo que vuelvan a subir y quiero pensar, por lo menos que no sea optimista, que empezamos a bajar. O sea, ya a lo mejor no bajamos muy rápido, pero bueno, hay un cierto cambio que es importante. Oye, sobre las elecciones europeas, que tenemos ya la votación este domingo, no sé qué inquietudes desde el lado económico tenéis, porque se habla de muchas cuestiones, se puede hablar de cuestiones infinitas en torno a la economía de la Unión Europea, pero bueno, se habla mucho de, si vamos muy retrasados con el vehículo eléctrico a lo mejor, respecto a China, Estados Unidos, o no sé, se habla de los fondos europeos también, que bueno, pues hay dudas sobre la eficacia que hayan tenido, especialmente en España. O sea, vosotros desde un punto, bueno, la unidad de mercado, por supuesto también, ahora que se habla también tanto aplicándolo, por ejemplo, a la cuestión de la banca y de qué puede pasar estas fusiones transfronterizas que se quieren hacer y demás. A vosotros, pensando en Europa y pensando en las elecciones que tenemos este domingo, no sé, ¿qué aspectos económicos pensáis que se podría poner un poco más el acento? Lorenzo, por ejemplo. ¿Lorenzo? Pues Ángel, dale tú si quieres. Hemos perdido a Lorenzo. No sé si le hemos perdido. Ahora recuperamos. A ver, hay muchos temas económicos importantes. La verdad es que la próxima comisión va a tener muchísimos deberes que hacer, no solo económicos, sino también geopolíticos y de otro tipo. A mí ahora lo que me preocupa de forma inmediata es el peligro de parálisis que ya tenemos en España que se pudiera trasladar a Europa. Necesitamos una comisión relativamente fuerte que pueda abordar una política clara y que no dependa de tener que negociarlo todo en cada caso, ¿no? Y que tenga las ideas claras. Entonces, sería bueno que hubiera una comisión con apoyos firmes y con ideas claras sobre lo que hay que hacer. Y también está el tema energético, entre otros muchos, ¿no? Pero también está el tema agrícola, está la cuestión de, bueno, fiscales, la vuelta a las reglas fiscales. Entonces, hay muchísimas cosas que tienen que poner en marcha, situaciones a las que tienen que hacer frente y no podemos permitirnos el riesgo de una comisión disfuncional, ¿no? Sí, claro, porque la fragmentación precisamente es lo que también se está hablando bastante, ¿no? Por el crecimiento de partidos más de derecha, por un lado, o sea que a lo mejor los dos principales partidos quizá pierdan un poco de fuerza, ¿o no? Sí, ese es un riesgo. O sea, que no haya una mayoría clara y sensata, digamos, para tomar las riendas, ¿no? Oye, pues, mientras recuperamos a Lorenzo, cuenta un poco, bueno, habéis publicado dos informes últimamente muy… ¿Se me oye? Ahora, ahora se te va a ir. ¡Ah! 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 ¡Perdonad! Yo no sé qué… Ha pasado algo. No, yo creo que han sido las fuerzas del mal que han intervenido. Oye, sobre el tema europeo sí quería hacer, yo creo, dos apuntes que Ángela ha hecho dos comentarios que me parecen muy interesantes. Uno, Europa se encuentra en un momento crítico, en un mundo en el que está en plena transformación geoestratégica y también de profundo cambio económico y, de momento, no estamos bien situados. Es decir, la economía europea tiene poco dinamismo, es poco innovadora y estamos, de alguna manera, quedándonos atrás en lo que es el gran escenario global que se está perfilando. Bien, desde ese punto de vista, yo creo que es muy importante, de cara a lo que pase, cuál va a ser la configuración política del próximo Parlamento Europeo. Es decir, porque vamos a ver una afluencia de los partidos estos, de la derecha alternativa o nueva derecha, que sumados los dos grupos probablemente van a tener mayor representación que lo que es el grupo, la alianza de socialistas, progresistas y demócratas. Eso, aunque se mantenga una mayoría mucho más frágil que la que existía antes, entre el Partido Popular, el Partido Socialista y los liberales, que van a tener, los liberales tienen una caída sustancial y los socialistas tampoco les va bien, no van a poder ser ajenos, no solo por la parte de la Comisión, sino por la parte, por la propia acción de los estados, a algunas de las sensibilidades que estos grupos nuevos, y que incluso empiezan, entre comillas, a afectar a partidos de la derecha tradicional en Europa, como por ejemplo el tema de la transición energética. Yo creo que existe una situación en la que me da la sensación de que persiguiendo y manteniendo la agenda de descarbonización, se va a ser mucho más prudente y lento probablemente en la agenda en ese sentido. Luego, vamos a ver claramente, yo creo, un endurecimiento de las políticas de inmigración. Luego, nos encontramos también ante una comisión que debe ser fuerte y que tiene que ser fuerte, pero que también hay que tener en cuenta una cosa, que muchos estados europeos consideran que la deriva que ha adoptado la comisión en los últimos años es una deriva demasiado intervencionista en el terreno económico e invasora de competencias de los estados miembros. Entonces, esa pugna, que yo creo que ahora va a estar muy abierta, lo que te plantea es un horizonte complejo para saber por dónde puede ir el proyecto europeo a lo largo de los próximos cinco años. Y eso es básico definirlo, por lo que apuntábamos antes, ¿no? Porque estamos en un momento muy, muy, muy complicado y en una situación que exige una medida rápida. Entonces, yo ahí tengo muchos interrogantes. No sé cómo puede evolucionar el desarrollo de la política europea en el horizonte del medio plazo y, sobre todo, cuando los dos pilares tradicionales de la Unión, del proyecto que eran Alemania y Francia, están en situaciones muy delicadas. En Francia te va a ganar la extrema derecha por una mayoría muy amplia sobre Macron y el SPD va a quedar el tercer partido en las elecciones europeas y con un nivel de popularidad interna bajísimo, ¿no? Y muchos interrogantes. Me dan mucho, un poco de, digamos, de temor, ¿no? El escenario. Ángel, ¿tú coincides con esos interrogantes también o tienes algún otro...? Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, o sea, básicamente eso, la transición energética, inmigración, ¿no? Yo no sé si esta cuestión de los fondos europeos... La política industrial, los fondos europeos... O sea, hay muchas, muchas cosas, ¿no? Sí. Esta cuestión de los fondos europeos, por ejemplo, ¿pensáis que se acelerará? Pues aparece, que hay intención de acelerarla, esperemos, ¿no? Pero pensáis, porque claro, es una cuestión también de mucho lío burocrático, que lo ha ralentizado todo, ¿no? Bueno, de eso sale un montón. Ángel, que ha escrito con su rigor habitual sobre el tema de una manera muy preclara, ¿no? A mí me gustaría mucho oír su comentario sobre el tema. Pues no me funciona muy bien la hora de cristal. A ver, yo tengo la sensación, en el momento es una sensación, habrá que ir confirmando que estamos previendo una magnífica oportunidad. O sea, que el Next Generation era una oportunidad estupenda para hacer un montón de reformas que necesitamos hacer. Un poco con la excusa de que Bruselas nos está forzando, empujando en la dirección determinada y con dinero encima de la mesa para suavizar los costes de ajuste y demás, ¿no? Que es muy importante. Y, sin embargo, pues, me da la impresión de que no se está haciendo. O sea, ciertamente las reformas no se han hecho, o se ha hecho alguna, pero casi todas o van en la dirección contraria o tienen bastante poco contenido. Entonces, ahí no vamos bien. El tema de las inversiones, pues, hombre, algo saldrá de ahí, pero tampoco parece que haya un plan bien definido y una estrategia clara para darle un empujón a la economía española de cara a que dentro de diez años seamos mucho más competitivos de lo que seamos ahora. Hay muy poca información sobre lo que se está haciendo. No sabemos si el dinero se está gastando o no, por no deciría si se está gastando bien o no. Y, bueno, pues, habrá que ver, pero no pinta tan bien como hubiera sido deseable. Sí. No, hay solo una cosa, además, en la misma línea de lo que dice Ángel y que me parece relevante, es que es muy sorprendente que al menos en apariencia o por los datos que conocemos dentro de esta opacidad kafkiana, aprovechando el centenario del gran escritor checo, no está llegando una parte sustancial de lo que se ejecuta, que tampoco es una parte sustancial de lo que se recibe al sector privado. Y a mí eso me parece muy grave, ¿no? Porque parece ser que el principal receptor de los fondos o usuario de los fondos está haciendo el sector público, que no se caracteriza especialmente por ser un motor de dinamismo en la economía española, ¿no? Oye, aparte de esta cuestión, bueno, hemos conocido esta semana también datos del paro, ¿no? Entonces quería saber qué os han parecido, porque, bueno, creo que no ha sido un mayo tampoco especialmente bueno, precisamente, ¿no? Bueno, el mercado laboral yo creo que va mejor de lo que todos esperábamos hace tiempo, pero también ahí hay luces y sombras, ¿no? O sea, es verdad que las afiliaciones van muy bien. Afiliaciones son afiliaciones, ¿no? No son personas, sino contratos, digamos. Por otro lado, las horas más grandes de tirar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Partiendo los trabajos en trocitos más pequeños y repartiéndolos más? Pues no sé si es eso, pues a lo mejor tampoco es tan buena idea. Una parte muy grande de las nuevas contrataciones son inmigrantes extranjeros recientes. O sea, aquí tenemos un influjo de gente con muchas ganas de trabajar y que van ocupando los espacios que hay y tirando del empleo, pero la productividad no acaba de tirar. La reforma, pues sí, hemos cambiado la etiqueta de los contratos y ahora hay muchos que tienen una etiqueta que ponen definidos, pero la duración y las condiciones medias y los salarios medios pues no son muy distintos de los que teníamos antes de la reforma. Entonces, bueno, pues la cosa aparentemente no va mal o va mejor de lo que nos teníamos, insisto, pero no tenemos una foto muy clara de si hemos mejorado realmente o no, de cómo han cambiado los fundamentos. ¿Lorenzo, tu lectura? No, estoy de acuerdo. Y luego tenemos un elemento también central que es una, otro de los múltiples interrogantes de la alquimia que nos proporciona permanentemente el Ministerio de Trabajo que es cuántos fijos discontinuos están realmente parados y no computan en las estadísticas de desempleo. Información que se lleva solicitando al gabinete y del que obviamente se produce un silencio administrativo que no es, no satisface para nada la petición de información. Pero el resumen es, yo creo que el paro real es indiscutiblemente mayor que el paro registrado, que la tasa de productividad, el crecimiento de la productividad en España es absolutamente precario y que lo que se está haciendo que lo apuntaba Ángel con mucho detalle es más que crear empleo repartir el existente y la repartición del existente son menos salarios y por lo tanto salarios más bajos perdón y por lo tanto un nivel de vida de los trabajadores que no crece, ¿no? Sobre esto, a ver, nosotros hicimos un informe hace poco y, bueno, le pusimos un número a los fijos discontinuos y si no recuerdo mal eran 500 o 600.000. Sí, dabais eso, sí. Exacto. A ver, esto es un problema pero todos sabemos que el paro registrado realmente no sirve de gran cosa, ¿no? O sea que no es un indicador que nadie mirara con mucho cuidado. es bastante más informativo el paro EPA y ahí las distorsiones y algunas son mucho menores. O sea que, bueno, tampoco es un problema tan grande, ¿no? Porque te distorsiona una foto que sabemos que no es buena así que, bueno, no me preocuparía tanto, ¿no? Pero, bueno, es una cosa más y es, no sé, significativo que esta resistencia a dar información que cuando tuvieran que ser los primeros interesados en darla. Oye, para terminar me gustaría, Ángel, que dieras un par de y las comentamos, pues, no sé, sé que es difícil, pero algún resumen sobre estos dos estudios que acabáis de hacer que se refieren porque me imagino que a los ciudadanos les interesa pues saber cómo es la salud de su comunidad autónoma, ¿no? Y habéis hecho dos estudios pues muy profundos, ¿no? sobre la deuda pública de las comunidades autónomas por una parte y por otro lado el gasto en el estado que ya está, ¿no? En pensiones, educación, etcétera. Entonces, quería saber si dentro de esos estudios pues para que los oyentes pues lo sepan, pues hay algo que especialmente no sé, que sea más preocupante, inquietante o no, o todo va bien. No, pero cosas preocupantes son bastantes del tema. En materia de deuda hay situaciones muy distintas, ¿no? Hay algunas regiones que tienen unas cuentas muy saneadas y muy poca deuda y no hay gran problema, pues ahí tenemos las comunidades forales, Madrid, y alguna Castilla, y algunas regiones similares, ¿no? En el otro extremo tenemos lo contrario, o sea, tenemos regiones con niveles de deuda muy altas, Cataluña, Valencia, Castilla-La Mancha, Murcia, donde hay un riesgo claro de problemas en la región, o sea, es una deuda con los niveles muy difíciles de pagar, ¿no? Entonces, habría que esto exigiría recortes y sacrificios apreciables en cuanto a la calidad de sucesos públicos, bueno, se plantea una situación complicada, entonces, bueno, hay que darle una vuelta a esto, a ver cómo cómo ayudamos a estas comunidades que además, no todas, pero hay una parte de ellas, hay una parte de esa deuda y es fruto de una infrafinanciación continuada durante bastantes años, pero bueno, hay que ver porque, por otra parte, el ayudar a la región es el eliminar deuda, condonarla, pues también genera un problema muy grande de incentivos que ya tenemos, o sea, las comunidades ya están convencidas de que pueden gastar más de lo que tienen porque en algún momento alguien vendrá y la rescatará, si además, pues hacemos un mandrazo y resolvemos esto, pues ya tendrán la condición tallada en piedra y nunca más, o sea, cualquier intento de reforzar la disciplina fiscal, pues estará condenada al fracaso, o sea, que es un problema muy, muy complicado y habrá que intentar resolverlo despacio, con mucho cuidado, mucho tacto pues ir cerrando el FLA, ayudar a estas comunidades, pero sin grandes, digamos, regalos que más incentiven a ir por el mal camino. En cuanto a la otra parte, lo que mirábamos era la evolución del gasto en el Estado de Bienestar en las comunidades autónomas y aquí, en contra de la visión habitual, pues no parece que ha habido tantos recortes como leemos en los periodos, hay diferencias entre comunidades autónomas, unas lo han hecho, han aumentado más el gasto y otras menos, hay incluso un par de ellas que ha habido un ligero recorte de cuando empieces a mirar, pero, en general, pues, estas partidas del gasto no la aguantaba hasta el periodo, han crecido incluso mucho en algunos casos y en parte con la ayuda del Estado que en las últimas crisis pues les ha dado quizá más dinero del que le dieran las comunidades autónomas para ayudarlas a hacer frente pues a cosas como la pandemia, ¿no? tratándolas un poco como menores de edad, o sea, no te preocupes que papá se ocupa, tú te preocupes, Y esto pues también plantea problemas de incentivos, de agradecer en el corto plazo, bueno, permite mantener servicios públicos con menores altos, pero a medida de largo plazo pues plantea también alguna cuestión, ¿no? Muy bien, Lorenzo, si quieres comentar alguna cosa sobre lo que ha dicho Ángel o en general y cerramos. Nada, Lorenzo, se nos ha ido. Se nos ha ido otra vez. Se nos ha fallado el teléfono. Oye, pues, pues entonces despedimos aquí el programa. No, estoy, Aquí estás aquí. Un último comentario y despedimos. No, he leído el informe de la deuda pública de la región española que me parece espléndido y el segundo no me ha dado tiempo todavía a verlo. Yo creo que al final lo que dice el problema que tenemos al final es de la arquitectura del sistema de financiación de las comunidades autónomas que es básicamente la ausencia de una disciplina fiscal que no va acompañada de una de una corresponsabilidad fiscal adecuada en virtud de la cual la propensión al déficit de la deuda a las comunidades autónomas puede dispararse sin que existan mecanismos que permitan estabilizarla de una manera racional. Entonces, yo creo que ese es un tema en el que tenemos que pensar y sobre todo tenemos que pensar dado los niveles de deuda total que existen en España y de déficit y teniendo en cuenta la entrada en vigor el año que viene de las reglas fiscales. Es preciso pensar en serio cómo organizamos un sistema de federalismo fiscal competitivo en mi opinión que sería una solución bastante razonable a la tendencia a la prohigialidad financiera de muchas comunidades autónomas. Muy bien, bueno, pues aquí terminamos el programa. Muchas gracias a Ángel de la Fuente, a Lorenzo Bernardo de Quirós y a ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del debate de la economía. ¡Gracias!